De acuerdo, chicos, ¿cómo es también? No hay que arrojarlo, no hay que estar en el mar. Tenemos seis alentas, todos armados, con sus fusiles, los tres en el extremo de la habitación, el don de la mente, el sol está preparado para el mundo de los temas. Ninguno dice que tiene seis estilos. Sigue nueve servizas. Este es el espacio, se convierte en una avión de... ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Inte se que se pasa por las cosas? Y así va a estar sobre el área de teléfono. ¡Fuera! ¡Un nuevo alineador ya está en la puerta de la puerta de la infancia! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!